¡Aplausos! Ya se ve la Classic ofereza, la Series Predatorío. Fue lo que pudo ganar los chicharos por el suelo, La vecina picha, picha, que picha, pichaba los híjeros negros Fue lo que hubo que ver, los híjeros fue en el patio La vecina picha, picha, que picha, pichaba los híjeros blancos Ay, si quiere saber, señor, eh Como se hace una ensalada, ya está Ya está la ensalada, ya está Ya está la ensalada, ya está Ya está la ensalada Con un poquito la sula Con un poquito tomate Con un poquito la sedia, ya está La esperanza la ya está Ya está la ensalada, ya está Ya está la ensalada, ya está Ya está la ensalada